A Nico, Bruno, Turio, a los que están grabados de aquí en la piel. Están todos ahí presentes. Bienvenidos a la derecha a la sopa. Cristiano, José Adán. José Adán. A usted no se los vea. Si no se ven los ojos, ¿eh? Las cintas, las estrechas las tienen que ver. Tienen que conocerlo su público. Bueno, ¿por qué es un coche? Dos, cuatro, seis, siete, siete. Sí, de mí no se está cambiando. Siete como los granaderos. Bueno, a algunos ya los conocíamos de la Carbone. ¿Se acuerdan? No, no, no. Sí, sí. ¿No te vas a su dibujo? No, no te vas a su dibujo. ¡Tiralo! ¡Callalo! Hola, buenas noches. Hola. Amables de la Tía. Bueno, decía que hay uno de los que se han hecho de la boda que se estudió en los trabajadores. Sí, sí, nos hemos gustado lo que la hacían. Pero con... con esta mano, ¿cuál es el primero que lo habéis hecho? No, la verdad. Este es un proceso paralelo que se fue dando, porque además de que somos él, Nico, y cuando aparezca la boda, compartíamos el dibujo también con otra banda, los chiquitos. Y era algo que se iba a dar a la rara, era decir, una banda de dibujo de la misma banda, pero... Aquí va, para tener nombrada la boda. Ah, eso es eso. Uy, uuuh, perdón. Es más, le acordó el dibujo, gracias a mí. Sí. Eh... No te meto. Pero trataba más de vos. Sí. Bueno, pero se hacía bien, así en Egipto. Ustedes tienen los primeros, así que... Nosotros no somos, porque tenemos dos temas. Sí, eh, ¿y ustedes? Ustedes también en el siglo, ustedes se han chargado, este es la 19. Ya no se hicieron. ¡No se hicieron! ¡No se hicieron! ¡Estamos allá! Bueno, eh... Sí, les atravesan de la banda. Eh, bueno, bueno, vamos a ver. ¡Dios! ¿Qué tal? Buenas noches, Chichu y Daniel. Buenos días y claro, buenas noches, mi nombre es Alejandro, buenas noches a todos, mi nombre es Nicolás, ¿cómo andan? Buenas noches, mi nombre es Nicolás, ¿cómo andan? Buenas noches, gracias a Pablo, cómo andan. Sacro bonito. Ya, que buena la... Buenas noches, mi nombre es Arturio, gracias a los campeonatos, soy David, gracias. Bueno, un poquito como... ¿te escuchaste? Bueno, vamos a hablar de esto entonces. En el que se siente como te, en la hora de la tocamos, en la hora de la sesión de la pelota, queríamos compartirlo hace un segundo, y siempre fue la idea que la tuvo, que un poco probó una transformación, que fue, era obvio que teníamos que tocar a nosotros. Claro. Creo que se llamaba, porque yo... Andaba de la banquista, ¿no? Y... así que decimos, no, 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 no. Y acá estamos, por suerte también, porque hay algo que está muy bonito. Se van a llegar a la fiesta y... Nos gustan todos, sí. Sí, 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 sí. Sí, bueno, pero puede ser que guste la gente, pero no tiene que ver eso. No, 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 no. Sí, todo va bien, porque todo va bien. Bueno, sí. Si no, el público no tiene gente, ¿no? Bueno, sí, eh, eh... Pero no lo puedo decir yo, no. Pero sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Pero en línea, no, no, no. O, no, no, sí, sí. Pero también tiene patinismo. No, 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 no. No, 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 no. La verdad es que empezó como eso, empezamos a probar, empezamos a llamar de hogar y esas cosas. Fumos comiendo formaciones también. Y la verdad es que estos años se llegaron nomás, costaba todo. Para las personas más allá de nada. Esta es la formación. Ustedes ya saben más allá de bien, en el momento de los nuevos chicos, ¿cómo llegan a la banda? Y es una aventura. Todo el grupo es una aventura. Yo creo que es un grupo de WhatsApp que separan parejas de Mico. Tenemos una base que es Mico, Comanche, Alejandro y yo. Y fuimos con Beto Balero, mitarrita, Sanchez Bonita, pero ya pasó el deporte de los demás. ¡Ay! En 20 horas de la primera versión. Sí, bueno. Y él fue... Fue una de las primeras. ¡Ay! Es como una aventura. Fue muy bien. 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 Así que, bueno. Esta es la transformación que... Esperemos que quede porque no sé si poco vamos a tocar. Somos amigos de acá. Así más fácil. Che, vos de la zona... Sí. Fue... 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 Xenalde Corona. Fue... Si, un rayo de locura Miren, no se si también me voy a ganar un poco Que me voy a ganar un chico, pero bueno No, 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 este es el trateque Ah, ya, 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 ya Bueno, ¿tienes material grabado? No, por eso no ¿Cómo tratas con la grabada? Estamos en mi canal de YouTube ¿No? En mi canal de YouTube Porque, bueno, como haces un triudo Porque ahora esto es como raro Viste, es más que raro Pero hay que ponerlo Lo que es el ritmo y eso Eso es eso Eso es eso En la grabada de YouTube Eso es lo que significa que no Eso es eso Muy bien Eh... No, amor no a eso Estoy bien, perdón Eh... ¿Cómo fue sacar a usted de matar a los adultos? ¿Cuál fue el primer tema de la pasajara? Nico, señor presidente ¿Qué es la pasajara? No hay de que tomar a particular a sacar Nosotros en la serie que hemos tenido la parada de nosotros Entonces, eh... El receptor estaba Siempre Haber una rica de la acción Por lo que somos nosotros O algo particular O de la acción Está dentro de nuestro Forma parte de... No es la niñez Y se va a hablar de la noche Y se va a hablar de la noche Y se va a hablar de la noche Por eso, cuando a mi Estaba en el tema de sacar Lo que hubo Entonces, mi mamá Mamá, la serie De la carrera de... Eh... De algo que se hace en el canal Claro Y que me fue a tocar A tus amigos Y la música Claro Y la música 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 Que fue un buscador De Google Que me buscaba Sacreras por mamá De grudos Me pareció un loco Un unbé Unmé No importa Una porfa Yo puedo Cuando yo Yo empezaba a chivar Y yo me dijeron La música Y yo me dijeron Gracias Y yo me dijeron Que hay Cuando la noche De la otra No me dijeron Que hay un maravilloso Para decir que Nada Y tu luego cayó en consecuencias de bateros frustrados, o de peleas, o de egos. Cayó y si sumó la banda es una bestia. Te ponés de dos tachos, no hay que tener cuantas segundos. Entonces, también... Pero eso no va a haber más mal de cachetos en ellos. No, pero bueno, fueron cambiando. ¿Sí? ¿Fueron una grabada? Sí, se sumó. Fueron muchos bateritos. Los bateristas subieron... Dos o tres. Tres. Sí, la verdad no va. Como así no era mal, se inspiró mucho otra vez con nosotros, y después empezó a ganar mayo. Fue a ganar mayo, va a pasar ese chico, no tiene que capital por un poco. Y después ha pasado tu, pero bueno, también. Fue a ganar. 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 ¿Cómo haces para saciar? ¿Cómo se te explunda? ¿Cómo se te explunda? ¿Cómo se te explunda? No sé si te explunda. No sé si te explunda. No sé si te explunda. ¿Es que a ganar? Sí, tenemos dos rutas de estallo. Pero normalmente ya sabemos las presiones. Oye, ¿qué no se llama? Pero sí, no lo voy a dar mucho. Claro, es un ensayo. Tocar todos los fines de semana es un ensayo. ¿Cómo vive el momento de que de repente empezamos a tocar todos los fines de semana? ¿De qué está pasando? Está bueno el estado mal. Porque eso parece a lo que decíamos. Salombroso es esto. En realidad, nos acabamos. Todas las batallas de���orme. Estaba en la física. un poquito de plata para cuadrear, para la puerta militar, o sea, que no sirve y comienza con las cosas así. Es que por lo que tiene, por lo que pasa con todo. Nada, bueno, así que las partes han llegado, pero bueno, como un pibe, como un pibe, como un pibe, como un pibe, así que, ¿qué pasa? Nada, 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 nada. Están haciendo dos o tres o tres o tres o tres o tres. ¿Qué es? La verdad es que no puedo darse que vienen los dos brazos. ¿Cómo se puede? Bueno, yo quería preguntarte, Adri, ¿cómo viviste esta...? Porque nosotros vivimos, la primera vez que estemos en el video en hace cuatro años. ¿Cuántos años? Hace todos los años, pero estuvimos jóvenes. Lo que te quería preguntar es que vos creciste, es como que tuviste una transformación, cada vez te pareces más lindos. ¿Va? Ahora te digo, pero ahora te digo, pero ahora somos los lindos. ¿Ellos? Cada vez te pusiste las primeras que tenemos que lograr el objetivo. ¿Ellos? Ya te digo, fue así, como que toda la... Como un poquito decimos, no fue la gente, no vamos a hacer una rueda, no hacemos música, no hacemos música, no hacemos música. Entonces, como que esa canción ya está habilitada. Y después, mi parte de ser indio es... Mi carácter, porque ya está hecho, ¿no? Y eso es lo que me gusta a mí. Yo siempre digo, yo no sigo de verdad, sigo de mi carácter. Porque la palabra sería mi carácter. O al movimiento... ¿Para un nuevo? ¿Para un nuevo? Y después, ¿no? ¿Para un nuevo? ¿Para un nuevo? ¿Para un nuevo? ¿Para un nuevo? Bueno, no hay que decir, ¿no? Bueno, hay proyectos nuevos, pequeños nuevos. Y cuando el paciente se hacen con lo mismo. Bueno, esto también va para nosotros, ¿viste? Porque... Estos recopartos los fines de semana, te perfecciona un poco. Y también hay un montón de compromiso que... También estamos haciendo una nota que una nota que otra mamá. Entonces, a lo nuevo, ahora la felicidad. Tenemos ideas de hacer todo este tema que podemos hacer, no sé, el primer disco. O, en vez de hacer un disco jurídico, no sé. Algo que será muy diferente de mucho. En vez de comentar algunos temas, en un disco... No sé si es. Es un salario de... Pero también ese sería una buena idea. Pero... Es difícil. También hay muchos dibujos que son bastante iguales. Es un maestrado que crece, ¿no? Pero... Bueno. Es una buena idea. Y a mi profesional te dirá la mamá. Es un dibujo que te va como... ¿Cómo viene esto? Se va como... 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 Se va como siempre. Se va como un problema. Y... Bueno, como mi barba. Y tengo nuestra mamá. Así que... Es un poco complicado. Pero... Es algo que me gusta. Es una fácil. La hija... Eh... Laferita. Antibio. No te debes llamar así. No te debes llamar así. porque nada, quería pasar esta decisión y que ya no era la necesidad nada, 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 nada yo toco un pincel, una bala que viene a... toda la pincel, viene la viola de los que voy a hacer bueno, me casé con una bala ahora estaba sacando un tifo de nuevo y después ya se quedó en el pincel así que esa es como otra bala que yo te digo que me llevo hace tiempo, me llevo a nivel laboral que también, que se han ido, fallo y bueno, después sí, vamos tocando con gente amiga como siempre, eso no se pierde aunque bueno, los chicos de pizza también son amigos ya y hace 7 años así que bueno, nada, con eso bueno, ¿quieren que toquemos o quieren que sigamos a la bala? pues si nos vamos a la bala esta es esa tarjeta no, como querá que los hombres sabe a la bala esos sonidos ah, a la bala bueno, tía aquí me quieren y את el tema hola ¿qué es esto tal? ¿qué es esto tal? Sí agar bueno, ¿sí? ¿qué es uno de esos cuadros? eh bueno bueno, el juego de sus cuadros nos encontramos con una pausa primero así que se les da ban de los que me quedan y Karen y bueno, con todas las vidas No, 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 no.